¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 8, temporada 1 de Pájaro Soñador, Erkensikus, comencemos. Este capítulo comienza con Sanem, ella está en la habitación con Jan, Jan ya está listo y le dice ¡Qué raro que Arzu no me haya llamado! ¡Ya casi es la hora de vernos! Sanem dice No te preocupes, llamaré a su habitación y veré qué pasa. Sanem toma el teléfono y finge llamar, ella dice ¿Con la habitación de la señora Arzu? ¿Sí? ¿Qué? Bueno, está bien. Jan le pregunta qué pasa, Sanem dice Ella no está, salió a montar bicicleta. Jan dice ¿Qué? Esto debe ser una broma. ¿Acaso quiere tomarme el pelo? Sanem dice Igual que el señor Emre. Jan está a punto de salir de la habitación. Mira a Sanem y le dice ¿Qué dijiste de Emre? Sanem le dice Dije que Arzu no quiere hablar con nosotros, es obvio, se nota Pero quizás si le decimos al señor Emre que la llame, ella sí quiera hablar con él Jan dice. No, claro que no. Yo vine hasta aquí para solucionar esto. Vamos y alquilemos unas bicicletas Jan y Sanem alquilan las bicicletas. Sanem le dice ¿Pero cómo encontraremos a Arzu? Jan dice En la recepción me dieron un mapa de la ruta en bicicleta. Con suerte la alcanzaremos Jan y Sanem empiezan a manejar Kilómetros más adelante ellos llegan a un acantilado y enfrente el mar Sanem dice ¿Nos podemos bajar aquí? Solo vi este paisaje en fotos ¿Me puedo tomar una foto? Jan le dice que sí Pero con cuidado, no te vayas a caer Sanem ve una piedra en medio de la orilla y dice Esa piedra se llama la novia. ¿Sabes por qué la llamaron así? ¿Sabes la historia? Jan le dice que no Pero cuéntamela Sanem dice Hace tiempo en un pueblo una chica se enamoró de un capitán de barco Él era extranjero Cuando él fue a pedir la mano de la chica, el padre dijo que no se la entregaría a un extranjero Entonces la chica y el capitán de barco decidieron fugarse La chica se puso su vestido de novia y esperó al capitán en la orilla del mar Lo esperó durante horas, que se convirtieron en días, pero él no apareció La chica deseó convertirse en piedra si no lograba estar con su amado y en piedra se convirtió Jan dice ¿Qué triste? Sanem dice Sí, es triste Ella se resbala y está a punto de caer por el acantilado Jan la sostiene entre sus brazos y ambos se quedan viéndose fijamente a los ojos Luego de un rato, Jan y Sanem regresan al hotel Jan dice No pudimos encontrarla Vamos a su habitación Sanem dice Está bien Ojalá podamos encontrarla Jan ve a Arzu en la puerta de su habitación Jan le dice Te estuve buscando todo el día Arzu dice Yo también te estaba buscando No fuiste al tour en barco Jan le dice Me dijeron que tú fuiste a montar bicicleta Jan mira a Sanem y Sanem dice La recepcionista del hotel me dijo que usted había salido en bicicleta Pero quizá se equivocó Jan se va a su habitación y se lleva a Arzu Ambos toman asiento y Jan le invita algo de beber Arzu dice No tomo nada Pero llámame Arzu No señorita Arzu Yo te llamaré Jan Ahora nos conocemos Sanem dice ¿Qué? Arzu y Jan la miran Y Sanem dice Disculpen Es que me sorprendió que no bebas nada Al menos agua fresca Arzu dice Está bien Agua sí Arzu le dice a Jan ¿Podemos hablar a solas? Jan dice Sí, claro Vamos a la terraza Ambos salen Y Sanem sale con el vaso con agua Se lo entrega a Arzu y le pregunta si está bien Arzu bebe el agua y dice Sí, está muy fría pero está bien Sanem le pregunta a Jan si quiere algo Jan le dice No, ahora puedes irte Sanem entra Se para al lado de una ventana E intenta escuchar lo que hablan Pero no logra oír nada Arzu le dice a Jan ¿Te imaginas lo que pensaría la gente Si algún paparazzi nos tomara una foto así? ¿Aquí? Tú eres el soltero de moda Y yo la chica guapa de moda Las revistas titularían La pareja del año Jan dice Menos mal No hay ningún paparazzi por aquí Jan dice A lo que iba Vine a hablarte de mi propuesta Arzu dice A mí me gustaría trabajar contigo Jan le dice No entiendo por qué firmaste con Aileen Cancela eso y ven conmigo Mi empresa te necesita Primero te comprometes con nosotros Luego vas a firmar con Aileen ¿A qué viene ese cambio? Arzu le dice ¿Te refieres a la empresa de tu padre? ¿Ahora la administras tú? Jan dice que sí Tienes que volver con nosotros Arzu nerviosa dice Es que no puedo Aileen me está chantajeando Jan pregunta ¿Con qué? Arzu dice Me da vergüenza Aileen tiene una foto antigua mía Cuando era gordita Tenía muchos granos Si ella envía esa foto a la prensa Será mi fin Jan dice Publica tú esa foto antes que ella Públicala en tus redes sociales Y comenta Me gusta tal y como soy La belleza está en el interior Arzu dice ¿Eres un genio? Lo haré ahora mismo Arzu sube la foto y abraza a Jan Sanem ve esto Sale de la habitación y llama a Emre Ella busca la señal en el teléfono Logra llamar a Emre y le dice Jan y Arzu están reunidos No pude impedirlo Emre le dice Te estuve llamando mucho Pero sonaba el teléfono apagado Haz lo que tengas que hacer Pero sépáralos Sanem dice Está bien En la terraza de la habitación Vemos a Arzu Ella está feliz y dice No puede ser Acabé de subir la foto Y ya tiene 1200 likes Jan dice ¿Viste? Ahora ya no tienes que trabajar con Aileen Arzu dice Pero firme contrato A ver Dime ¿Qué me puedes ofrecer tú? En cuanto a lo laboral ¿Tú tomarás mis fotos? Jan dice Claro que no Yo no soy fotógrafo de modas Pero te conseguiré el mejor Arzu le dice Esta noche podemos vernos Y hablamos de lo que puedes ofrecerme Para irme a trabajar contigo Sanem logra escuchar esto Sale corriendo con un amante Y le cubre las piernas a Arzu Quien estaba en pantalones cortos Sanem le dice Está empezando a hacer frío Es mejor que te cubras Arzu se quita el amante Y le dice No, no tengo frío Jan solo mira a Sanem Y Sanem dice ¿Quieres que me vaya, verdad? Jan dice Sí, vete Sanem entra Y sigue viendo a Jan Y a Arzu por la ventana Arzu le dice Si tú no me tomarás las fotos Entonces mejor me quedo con Aileen Jan le dice Está bien Te tomaré yo las fotos Arzu abraza a Jan Y le dice Está bien Entonces esta noche Cuando nos veamos para cenar Hablaremos de todo con calma Sanem dice Diablos Ella sale de la habitación Ve una alarma contra incendios Y la activa Todos los huéspedes del hotel Salen corriendo Arzu sale corriendo Y se va Jan sale caminando de espacio Y ve a Sanem Al lado de la alarma Jan ríe y Sanem le dice Algo se está quemando Tenemos que salir Jan ríe y dice ¿Tienes hambre? Sanem dice Sí Jan le dice Pide algo a la habitación Yo saldré a cenar En un rato con Arzu Jan se va riéndose Y Sanem le grita Iré a comer a un restaurante bonito Que me dijeron Que estaba cerca al hotel Sanem sale del hotel A caminar un poco Sanem sale del hotel Y se va a la orilla del mar Ella se queda viendo El azul del mar Y luego se quita los zapatos Y se mete al mar Sanem ve a Jan Entrando al mar Y saliendo debajo de ella Él la toma de la cintura Y Sanem le dice Señor Jan ¿Qué hace? Jan le dice Discúlpame Te vi aquí Y no pude resistirme Sanem empieza a reír Y dice Esto debe ser un sueño Jan ríe y dice Sí Es un sueño Sanem frota sus ojos Y ella seguía parada En la orilla del mar Todo fue un sueño Ella empieza a caminar Por la orilla del mar Pasan las horas Y ya es de noche Vemos a Jan y Arzu En el restaurante del hotel Arzu dice Estoy feliz que estemos Los dos juntos Cenando en este hotel Jan solo la mira Y Arzu empieza a hablar Pero Jan solo la mira Y no le pone mucha atención Él solo recuerda a Sanem Su rostro y sonrisa Arzu sigue hablando Y Jan solo la mira Pero no dice nada Por otro lado Vemos a Sanem Ella está cenando sola En el restaurante bonito Cerca al hotel Luego de un rato Jan llega Se sienta enfrente de ella Y le dice ¿Qué estás comiendo? Parece pescado Sanem dice Son sardinas Pero aquí no te traen cubiertos Te las tienes que comer Con las manos Jan ríe Y pide una porción De sardinas para él Ambos comen y ríen Jan y Sanem Terminan de comer Y empiezan a caminar Por la orilla del mar Sanem le dice Supongo que debe ser duro Tu trabajo Fotografiar a mujeres Niños Migrantes Jan dice Al inicio es duro Luego te acostumbras Voy de un lado para el otro De hecho Me incomoda vivir en Estambul En un lugar fijo Delante de ellos Hay un muelle Ambos suben Y Sanem dice A mí me gustaría ir a vivir A las Galápagos Escribir mis novelas Desde allí Ambos toman asiento Y Jan le dice Pues hazlo Escribe tus novelas Y yo podré leerlas ¿Sabes que en las Galápagos Crían a los albatros? Sanem sonríe y dice Lo sé Jan le dice Cuando sonríes Pareces una niña ¿Cómo puedes ser tan pura? Sanem dice No lo sé Jan le pregunta ¿Tienes frío? Mi chaqueta está mejor En tus hombros Que en mis manos Sanem dice Gracias ¿Sabes? Cuando estamos así Pienso que eres un buen hombre Pero luego recuerdo que usted Jan la interrumpe y dice ¿Pero yo? ¿Qué hice yo? Sanem dice ¿Por qué despidió a Leila? Jan dice No la despedí Solo le di un tiempo Sanem dice Sí, claro Usted es un ángel Jan dice ¿A qué viene todo esto? Lo que tengas que decir Dilo Sanem dice Lo que quiero decir Es que usted Es mi jefe Y Jan la interrumpe Y le dice ¿Sabes? Mejor desde ahora Solo seré tu jefe Jan se pone de pie Y recibe una llamada Del hotel Jan dice Gracias Él Corta la llamada Y le dice a Sanem El auto está listo Vámonos Sanem se pone de pie Y va con Jan Camino al hotel Pasan las horas Y vemos a Jan Conduciendo su auto Sanem estaba dormida Jan la despierta Y Sanem le dice ¿Dónde estamos? Jan le dice En tu casa Sanem le dice ¿Cómo sabes dónde vivo? Jan le dice Tu madre te llamó Mientras dormías Ella me dio la dirección Se preocupa por ti Jan detiene el auto En casa de Sanem Todos los vecinos Salen a ver a Sanem Y a Jan Ya que él Es un fotógrafo famoso Ayhan La amiga de Sanem Corre hacia Jan Y lo saluda Sanem dice Gracias Jan Ahora sí Ya puedes irte La madre de Sanem Le dice a Jan No Ven Te invito a tomar Una taza de té Jan dice Está bien Sanem dice No, no Él tiene cosas que hacer Otro día aceptará La invitación Ahora tiene que irse Jan solo mira a Sanem Y dice Sí, está bien Ya tengo que irme Él se despide De la madre de Sanem Sube a su auto Y se va Sanem le grita A todos los vecinos Se acabó el espectáculo Ya entren a sus casas Sanem entra a su casa Con su madre Y es así Como acaba el día Al día siguiente Vemos a Jan Limpiando sus cámaras En el estudio de su casa Afuera En todo el patio Está en el equipo De producción De la agencia De publicidad Hay muchas ropas Y están alistando Todo para las fotos Que se le tomarán A la modelo Arzu En ese momento Llega Leila Jan la recibe Y Leila le dice Gulis me llamó Me dijo que usted Quería verme Jan dice Así es Ambos toman asiento Y Jan le dice No entiendo nada De todos los computadores El tuyo Es el único Del que se sospecha Desde tu computador Se enviaron mensajes A Aileen Con información Confidencial Leila dice Lo sé Pero yo no fui Jan le dice Lo sé Porque estuve Revisando Investigando Y tú estabas De vacaciones Cuando eso sucedió Además Ayer Aileen Estuvo a punto De robarnos Otro proyecto Relacionado Con la modelo Arzu Pero tú No estabas En la oficina Es por eso Que confirme Que tú No eres La espía Pero de algo Estoy seguro Y es Alguien que tú Conoces A quien dejaste Usar tu computador Leila le dice No sé Cualquiera pudo Cogerlo En mi computadora Hay mucha información Pero se lo prometo Yo le ayudaré A encontrar al espía Jan le agradece Leila se pone de pie Y cuando está Por salir de la casa Justo Entra Sanem Ella ve a Leila Y le pregunta ¿Qué haces aquí? Leila le dice El señor Jan Me regresó mi empleo Sanem sonríe Y la felicita Leila le mira Los labios A Sanem Y le dice ¿Cogiste mi pintalabios? Sanem Se pone nerviosa Y se va corriendo Hacia dentro De la casa Leila le grita No vuelvas A coger mis cosas El capítulo Acaba con Sanem Deren Y J Se acercan a Sanem Y Deren le dice Hoy serás La ayudante De la modelo Arzu Harás todo lo que Ella diga Y necesite Sanem dice No quiero hacerlo Deren dice ¿Perdón? J.J. dice Si lo hará No te preocupes Deren Ella lo hará Deren mira enojada Sanem y se va J.J. le dice a Sanem ¿Quieres que te despidan? Tienes que hacerlo Sanem Sanem Enojada Va hacia Arzu Quien estaba siendo maquillada Sanem la mira Algo enojada Ya que ella sabe Que Arzu Está interesada En Jan Espero les ha gustado este resumen No olviden suscribirse Y activar la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros Próximos videos Gracias No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse